No quiero separarme de ti Ni siquiera un momento No quiero perder el tiempo Sabes que te quiero a morir Que no soy de asfavientos Y que me gusta lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Ve dejando en mi camisa una rota de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, camina, no me deje Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Y escucha lo que te digo Estás bailando Con Rodrigo La música se adueña de mí Yo me pierdo en tu cuerpo Tú me quemas con tu fuego En tu cintura quiero vivir Respirar de tu aliento Y que me beses lento Ay, llévame despacio que no hay prisa Ve dejando en mi camisa una rota de besos Que me lleve al mismo cielo Ay, pégate sin miedo con malicia Lléname de tu sonrisa el corazón Al ritmo de tu cuerpo Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, camina, no me deje Báilame lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Los dos en un solo cuerpo Bailando lento Rodrigo Lento Báilame lento así con todo sentimiento Ven, camina, no me deje Lento Cierra los ojos y vivamos el momento Baila conmigo hasta que vea salir el sol Y escucha lo que es amigo Bailalo lento Con Rodrigo Baila conmigo hasta que vea salir el sol Gracias.